Hola amigos, soy tu brujo Mario Mosquera. Esto es una muestra de un hechizo de amor con Vudú, donde usted va a tener a la persona que quiera, porque tu brujo Mario Mosquera es el único brujo latinoamericano que está dando resultados. ¿Qué estás esperando? Tengo infinidad de trabajos. ¿Qué los aqueja? Sufrir hoy en día no es saludable. Amigos, no hay nada mejor en la vida que vivir al lado de la persona que uno ama. Yo le doy esa opción. Soy el único brujo latinoamericano que está cumpliendo. El brujo y chamán que está dando de qué hablar, pero por los resultados efectivos, amarro parejas del mismo sexo. Parejas de más de 20 años de casados y se separan, pero me contactan a mí y en aproximadamente 6 días les devuelvo el amor, la pasión y el romance. No lo piense más, en sus manos está la solución. En mis videos están mis números de whatsapp y mi correo electrónico. Puede buscarme en todas las redes sociales y aprovecho para dar un saludo a mis amigos en México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos y toda América Latina. No lo olvide, yo soy el brujo y chamán Mario Mosquera, el único capaz de hacer posible lo imposible.